¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hoy me platicaban que en los hospitales ya se está incrementando el número de personas que están siendo internadas, el número de enfermos. Así que no bajemos la guardia, hay que cuidarnos en las empresas, seguir teniendo las medidas de seguridad como debe ser. Buenos días, hoy tenemos una persona, un invitado de lujo, un líder empresarial que ha estado trabajando y cubriendo todos los espacios en el sector empresarial, siendo el enlace, así lo veo yo, es un enlace entre los empresarios y las autoridades. La ventaja de estar como líder de una cámara empresarial es esa, que tiene acceso a las autoridades, pero también tiene acceso al día a día, siente lo que siente un empresario, vive lo que vive un empresario todos los días para cubrir sus obligaciones, pagar la nómina, los compromisos de los negocios. Y pues bienvenido, doctor, una vez más. Buenas tardes, me da un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Sí me escuchas? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a todo tu equipo. Gracias, gracias. Me dicen en cabina, yo te oigo un poquito retirado, pero ahorita me dicen si se escucha bien ahí en cabina. Y le invité a Thor porque tuve la fortuna de que me invitó él a mí el jueves pasado, si es que no me equivoco, a un desayuno que organizaron en la cámara. Y pues no sé si te participó en la organización o nada más fueron invitados el municipio y pues desgraciadamente el gobierno del estado no estuvo presente, pero estuvo el municipio en donde se les presentó un estudio que realizó la cámara en donde mide o nos hace ver dónde estamos parados, dónde están paradas las pymes en nuestra frontera, en nuestro estado. Definitivamente el estudio está dirigido a la ciudad, a la frontera. Y nos compara como primero nos ubica en el sector al que pertenecemos la mayoría de las pymes aquí en Ciudad Juárez. Recuerden que las pymes son esas pequeñas empresas que son la mayoría de las empresas del país y que representan inclusive un número o el mayor número de empleados en cuanto a proporción por el tamaño de o por el número de empresas que hay activas. Muchos empresarios o muchas veces las autoridades siento yo que las ven, las menosprecian, así siento yo, porque son chiquitas, no se quejan. A lo mejor una sola empresa representa 10, 20, 50 empleados, 100 empleados de acuerdo a su tamaño y no lo comparan con las grandes empresas que tienen mil, dos mil, cinco mil empleados. Pero sumadas todas esas pequeñas empresas, pues son la fuerza laboral del país y son las que llevan el sustento a la gran mayoría de las familias por el número que hacen. También pues pagan impuestos como las grandes, aunque sea poquito cada una, pero sumado igual es un número muy grande. Entonces, quisiera, a mí se me hicieron muy interesantes estos números y quisiera, Thor, que tú nos los empieces a comentar, para no ser yo. Ya al rato te platico mis impresiones de ese evento, pero que tú nos empieces. ¿Por qué hicieron este estudio? ¿A dónde quieren llegar? Primero que nada, ¿en qué consistió? Y luego ya vamos viendo los números más adelante, pero primero platícanos por qué y para qué hicieron esto. Sí, Memo, mira, gracias. No sé si me escuchas bien. Se oye muy bajito, ¿eh? Sí, ¿me escuchas? Sí, no sé si al aire se oye bien. Yo lo oigo muy bajito. Quizás mis bocinas están aquí bajitas, pero dale. Mientras no me digan en cabina, dale. Sí, Memo, mira, te explicaba que las pequeñas y medianas empresas, bien lo comentaste tú, forman parte, una parte muy esencial de la economía en cualquier país, no nomás en México. La fuerza de la economía, sobre todo en los países desarrollados, son las pequeñas y medianas empresas. Y es por eso que lo dijimos y lo hemos visto, los desarrollos y las políticas de crecimiento económico, muchos países se enfocan en las pequeñas y medianas empresas. Acá en México, pues tú sabes que es un algo muy diferente. La intención de este desayuno, que tuvimos el honor de que estuvieras ahí con nosotros, era ver una radiografía de cómo estaban estas empresas en Ciudad Juárez. Como tú sabes, la frontera tiene una dinámica económica muy diferente al resto del país, pero solo aquí en Ciudad Juárez hay más de 40 mil empresas de los diferentes sectores económicos, llámese comercio, construcción, servicios, industria, etcétera, que están registradas. Y cuando ves el panorama así, esa radiografía, ves que cada vez son más chicas o cada vez van a una tendencia a minimizarse. Y esa es la preocupación que tenemos nosotros como Cámara, el hecho de ver que esas empresas pues van a la baja y que no se les ha apostado a esas empresas. Las pequeñas y medianas empresas forman una parte de la economía juarense muy importante, pero que no se les ha apoyado, no se les ha dado visión, no se les ha dado un coordinamiento de alguna manera para que crezcan. Mucho han dicho de muchas cosas, pero no tienen datos, no tienen estudio. Nosotros nos dimos a la tarea de contratar a una empresa externa para que empezara a delinear el trabajo de cómo estaba la economía. Y lo platicamos contigo acerca del comercio, porque muchos decían que el comercio en Ciudad Juárez se beneficiaba a raíz de que los puentes internacionales estuvieran cerrados. Yo siempre tuve esa creencia que no, y ese es el segundo estudio que vamos a hacer en el primer trimestre, en el primer trimestre del año. Pero sí es muy lamentable cuando no hay realmente la base económica de Ciudad Juárez está basada en un esquema o en modelo maquilador donde la mayoría o el 65, casi el 65 por ciento de los empleos en la ciudad, en Ciudad Juárez, están en la industria maquiladora y cuando lo desglosas, esa gente que trabaja ahí no gana ni no más de nueve mil pesos al mes. Y lo que se desarrolla alrededor de eso, pues es en base a eso, a la gente que puede adquirir algo o comercializar algo a raíz de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer respecto a eso? La idea de ese desayuno fue mostrar cómo estaba económicamente Ciudad Juárez en comparación también a otras entidades de la República y del Estado, claro, y luego después mostrar los resultados de un estudio de la industria metalmecánica. Y como te he comentado ahorita, el segundo estudio es para el comercio y de servicios. Y ver qué vamos a detonar y qué líneas de acción y qué estrategias vamos a hacer para empezar a detonar eso. Es muy lamentable que los esfuerzos de los gobiernos no estén enfocadas a las pequeñas y medianas empresas. Y eso es lo que tenemos que trabajar como Cámara, Memo, y es lo que yo plantee en ese en ese desayuno. Este es un despertar, es el inicio del plan de trabajo que vamos a plantear en enero. Y en enero me gustaría sumar, como te digo, a todos los demás sectores económicos, no nomás a la industria. Sí, pues como despertar es todo muy interesante para los que estuvimos ahí. Sí, yo de alguna manera, como hace algunos años había visto algo de estos números, pero muy de manera general con los datos del Seguro Social, en donde los divide principalmente entre sectores de manufactureros o la maquiladora y de servicios. Y yo sabía que a grandes rasgos Ciudad Juárez tiene un número muy en proporción, tiene un número muy alto de en la industria y muy bajo en el comercio en proporción de otras ciudades. Inclusive el estudio que yo había visto en aquel tiempo era comparado con El Paso, en donde los números están al revés. La ciudad de El Paso tiene un número o tenían, vamos a ver qué pasó después de esta pandemia, un número mayor de empleos en la parte del comercio y menor en otros sectores. ¿A qué se debe eso? Pues porque hay mucha gente de aquí de México que va y consume, compra en las tiendas de allá, y eso hace que los empleados o que el comercio sea una actividad muy grande en El Paso. Y eso lo había visto yo hace algunos años, pero no había visto el interior de esos números como lo hicieron ustedes, ¿no? Y pues para despertar, pues siento que al revés, estamos en una pesadilla y tenemos que despertar de esa pesadilla, o de un mal sueño, ¿no? Si seguimos así, porque es increíble comparado contra Chihuahua y contra otras ciudades importantes del país como lo hicieron, ¿cómo es posible que más del 65%, lo acabas de mencionar, estén en la industria? O sea, dicen por ahí, no pongas todos los huevos en una canasta, y aquí estamos haciendo eso. Tenemos la mayor cantidad de empleo de la ciudad en la canasta de las maquiladoras, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó hace unos años? Así es, así como lo dices, mamá, mira, aquí están registradas en Ciudad Juárez alrededor de 330 industria maquiladora, de inversión extranjera, como lo quieras llamar, empresa tractora, y esas 330 más menos tienen registradas más del 60% del empleo en la ciudad. Toda esa riqueza que genera la maquila, pues se va, porque es empresa extranjera, se va todas las ganancias, o después de pagar impuestos, toda la ganancia se va allá, y tú sabes que la maquiladora es un centro de costos. Lo único que se queda aquí, pues son lo poco que pagan salarios, algo de servicios, algo de logística, y tan tan, pero de ahí todo se va, y siguen viéndonos a Ciudad Juárez como una ciudad maquiladora, y está bien y está mal. Está bien porque, bueno, pues hay industria, ¿verdad?, o hay maquila, pero está mal porque no aspiramos a otra cosa más que eso. Sí, ya sé. Vamos a un corte, Tor, y ahorita seguimos platicando de eso, no pierdas, no hay que perder el libro, bueno, nos quedamos nosotros acá platicando. Vamos a un corte en cabina, y ahorita seguimos a eso. Gracias, Memo. Sí. Bueno, nosotros aquí, ahorita ya se está transmitiendo, ahora sí que la transmisión por el 1300, y por las redes sociales del 1300, en Facebook, y otra, yo ya lo compartí en mi página, ahorita lo comparto también en mi perfil personal, porque esto es bien importante. Entonces, dices tú, ¿cómo nos quejamos de cómo nos ven si todo lo que hacemos está encaminado a eso? Ahora, yo siempre he sido de la creencia, digo, bueno, Juárez antes se caracterizó inclusive en un tiempo por ser comercio y luego turismo, porque Juárez fue un punto muy importante para el comercio aquí en el norte del país. Después hubo turismo cuando venían de Fort Bliss y de muchos lugares del interior, inclusive de Estados Unidos, hace, ya van a ser 100 años de eso, ¿no? Que venían aquí a la avenida Juárez, y había shows, y era turística Ciudad Juárez. Después de eso, pues bueno, ya se vino lo que es la maquiladora, con todo lo que sabemos de ese famoso programa fronterizo, donde se enviaron braceros, después se quedaron sin trabajo los braceros, y dijeron, ¿qué hacemos con ellos? Pues se implementa, les da facilidades para la industria que se ubique en la frontera y les den trabajo, ¿no? Así es como nació realmente el programa maquilador, para ocupar a todos esos braceros que ya después regresaron de Estados Unidos. Pero, por un lado, pues viene la cuestión de que los sueldos son muy bajos. Ahora, ya hay posibilidades de ir incrementando el sueldo, lo que ganan, y hay maquiladoras que ya no son nada más mano de obra, que son como le dicen ahora, mente de obra, que son centros de diseño, centros de investigación, de ingeniería, que no nada más es hacer eso, y todas esas maquiladoras, ¿a dónde se van? Pues al interior del Estado, ¿no? ¿Por qué no se quedan aquí en Juárez? Así es, Memo, mira, eso de la mentefactura y todo eso, pues son para los corporativos, porque otra vez, son un centro de costos, o sea, realmente yo soy un firme creyente, que el que le puede pagar más a la gente, que le puede pagar más a la gente, somos nosotros, los pequeños y medianos empresarios, teniendo trabajo y siendo más competitivos. Pero, pero sí. Sí, 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 se me perdí por ahí. Sí, no, pero ahí estás. Pero, pero, otra vez, la maquiladoras es un centro de costos, y ellos tienen todo un presupuesto durante el año, donde dicen, eh, a la, a este empleado de, 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 de operativo, de, de la línea, no tiene un presupuesto de casi once mil dólares por año, con sus prestaciones y con todo, hasta ahí, este es el tope, y esto es lo más que le pueden pasar. Si le van a subir el salario, es porque el gobierno les dijo que subió el, el, este, ¿cómo se dice? El, el salario mínimo, pero hasta ahí. Sí, pero si nosotros logramos, eh, tener empresas más competitivas, tener más trabajo, tener más venta, tener otro tipo de clientes, nosotros sí, como pequeños y medianos empresarios, o como empresarios locales, nosotros sí podemos decirle, a que tú, tú vas a ganar más, porque lo que sabes hacer, nadie más lo sabe, aprendiste a hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto se te reconoce, y órale, en lugar de ganar mil pesos, como lo demás, pues ahora ganas mil quinientos, por decir un número. Pero tú, tú sí tienes el poder de poder hacer eso, cuando tienes una empresa de ese nivel, de, de, de que tengas más trabajo, que seas más competitivo, de que tengas otra proyección, desde el punto de pequeña y mediana empresa, mi amor, pero si no lo hacemos así, si nosotros como comerciantes, como industriales, como gente de servicios, buscamos tener mejores aranceles para traer, este, nuestros productos de, de fuera, y pagar menos, y poder, poder vender mejor, a mejor precio, pues entonces no lo podemos hacer, y es lo que tenemos que estar trabajando las cámaras. Si nosotros no provocamos subir al gobierno con una ley de proveeduría para que desarrollen otros procesos productivos, pues también igual, no veo otra manera, mi amor, no lo, no lo veo de otra manera. Y es, es difícil, es difícil porque, bueno, la maquiladora vino a ser, ya estamos, por cierto, ya estamos al aire nuevamente, gracias a quienes están escuchando a través del mil trescientos AM de, de Facebook, de las redes sociales, estamos entrevistando a Torsal Ayandía, presidente de, de la Cámara de la Industria aquí en Ciudad Juárez, y estamos hablando de un estudio que hicieron en donde están desmenuzando cómo está el empleo, cómo está, por, por lo pronto ahorita es la parte del empleo, en la, en la industria, en el comercio, y en los demás sectores aquí en la ciudad, cómo está, inclusive llegaron al punto hasta de la proveeduría, que, que me llamó mucho la atención eso. ¿Qué nos ha llevado a esto? Le decía ahorita a Tor en la, en la, en la pausa, cuando estábamos fuera del aire, que al final de cuentas el programa maquilador vino a ser como un salvavidas después del, de, de, de que se terminó el programa, este, de los braceros en Estados Unidos, y entonces regresaron muchos mexicanos sin trabajo, que ya no se querían ir a sus lugares de, de origen, y se quedaron aquí en la frontera. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues emplearon, se, 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 sacaron este programa para la industria maquiladora, que lo que hacía es darles facilidades para que trajeran sus insumos, los transformaran y los regresaran. Lo que los convirtió en el taller, en el centro de costos de la industria. Aquí no se toman decisiones de mercadotecnia, aquí no se toman decisiones financieras, aquí nada más les dicen, como bien dijiste, Tor, tienes 11 mil dólares al año por empleado, y, y haz todo lo que puedas, y quiero que aumentes tu productividad, quiero que me produzcas lo más, que me seas como cost, como centro de costos, lo más rentable posible, ¿no? Y la forma de, de un centro de costos, hacerlo rentable, pues es bajando los costos, porque no dependen tus ingresos de, el ingreso, el precio de venta ya lo tienes, lo que tienes que hacer es bajar los costos, y, y pues lo principal que vas a manejar aquí, pues es la mano de obra. Entonces, ¿dónde le pegan? Pues en la mano de obra, ¿no? Con esos costos. Y, y, y bueno, a lo que voy es que la maquiladora es una ayuda para un nivel de la población en donde, pues se necesita a, a tenerla ocupada, que genere un ingreso, pero no puede toda una ciudad vivir de, de eso. Desgraciadamente, la poca industria local que hay aquí, como, como lo vio tu estudio también, cuando te enfocaste a cuál era la industria local, los talleres, quiénes les daban servicio, la metalmecánica, todo eso, son muy pocos, están mal capacitados y no tienen las, los recursos financieros suficientes. Te voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, me acuerdo que una persona que se dedica al empaque, decía, él estaba al lado de los compradores de esa empresa, y dice, créeme que he buscado aquí en Juárez una empresa que me dé el empaque que necesito en cuanto a cantidad, en, en volumen, pero también en costos, y no lo consigo. No lo hay. Pues irme con mis proveedores americanos. Digo, pues sí, nada más que tus proveedores americanos traen una tasa de interés del 0%, el 2%, 3% contra el 15% mínimo que traemos los proveedores nacionales, y todavía me vas a mandar a pagarme a 90 días, pues aumentale ese costo financiero a cualquier proveedor. Entonces eso, pues te deja en una balanza, ahora sí que totalmente fuera de equilibrio al local contra el extranjero, porque todos dicen, no, es que tenemos que aumentar del 2% que se consume de productos local, tenemos que subirlo. pero ¿cómo lo vas a subir si antes no haces un programa de fortalecerlos financieramente a esas empresas? Porque yo siento que más que que con capacitación, porque hay muy buena gente aquí preparada, y hay buenas escuelas donde se pueden preparar, el principal problema es la parte financiera. ¿Sí? ¿Por qué no le surto a la maquiladora? ¿Por qué con qué le surto? Es que eso precisamente, hablar de los dineros, hablar del recurso, hablar de la liquidez, siempre ha sido un problema en México. Tú sabes que el costo del dinero en México es muy caro, y es lo que no entendemos de los gobiernos, sencillamente vamos a hablar de los federal, estatal, municipal. Tienen que hacer programas de financiamiento bien enfocados, enfocados para esto en específico, como dices tú, esas tasas de interés que tú que consigues en otras partes del mundo, en países del primer mundo. Si no nos metemos a eso, si no provocamos eso, pues vamos a seguir hablando de lo mismo. Ahorita tú hablabas de la mentefactura. Pues sí, pues tienen que hablar de la mentefactura simple y sencillamente porque ya tampoco hay mano de obra. ¿Y quién le va a poder entrar a eso? A esas empresas extranjeras que puedan automáticamente, automatizar sus procesos. ¿Y dónde quedan las pequeñas y medianas empresas? ¿Dónde quedan? Tienen que subirse a poder ser más competitivas y a poder subirse, pero también a jalar empleo. Pero entonces, a crear algo más de nosotros nacional. Pero si no lo hacen así, tarde o temprano, este modelo maquilador, pues eso es así nomás. Pues ahora sí que es clientelar, ¿no? Es nomás para beneficiarse de tener este, de cubrir la cuestión del empleo, pero ¿qué queremos como ciudad? ¿Qué es la visión de ciudad que queremos, mi amor? Esa es la preocupación. Ahí le estamos dando hasta la ciudad. ¿Qué pasó y qué lo demostró cuando la crisis del 2008 y que se vino la... Primero, ¿qué fue? Una crisis económica y esa crisis económica se juntó, hubo un caldo ahí de cultivo con una crisis de violencia, ¿no? La gente no tenía trabajo y ¿qué empezó a hacer? Pues a delinquir, a extorsionar, a secuestrar y de meras porque pues tenían que llevar comida a sus casas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí con eso? Pues es triste que veamos que, ok, no hay mano de obra y ¿qué hacen? Pues traen mano de obra barata de otros lugares, pero los traen a qué? A malvivir porque ahí están hacinados en una casa, este, dos, tres, cuatro familias compartiendo porque solamente así pues lo logran o porque están juntando dinero para mandarle a sus familias al interior del país o hasta de otros países ya sucede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso es lo que queremos, pues yo prefiero que tengamos, como en las ventas, yo prefiero una buena venta pero que me deje ganancia para que quiero desgastando, teniendo muchas pequeñas ventas que no me dejan nada y ahorita está pasando un poquito eso, ¿no? O sea, tenemos, sí, mucho, mucho, no hay, este, no conseguimos empleados pero pues no conseguimos empleados de ocho mil, nueve mil pesos al mes. Entonces, pues ¿dónde queremos, dónde queremos pararnos? Y entonces los gobiernos es donde también pues tienen que caminar hacia ese lado, ¿no? Ahí está, ahí se veía en la pantalla los números de lo que presentaste, ¿no? Platícanos un poquito, tenemos, yo creo que estamos a punto de irnos a comerciales. Ok. Mira, aquí está el empleo de Juárez, Memo, donde se dice que la industria de la transformación tiene alrededor del 67%, el comercio el 11%, servicios para empresas el 9%, servicios sociales y comunales, ahí entran las iglesias el 5%, transportes y comunicaciones el 5%, construcción el 3%, agropecuario 0%, eléctrica 0%, pero ve cómo está por ejemplo Chihuahua, donde dependen menos de la industria maquiladora, ve delicias también, más o menos como un, ¿qué te gusta? Un 48%, 45%, Cuantemoc igual, este, pero ve por ejemplo Guadalajara, la industria maquiladora o la industria de exportación, ve en azul lo poquito que tiene y ve lo que tenemos nosotros, todo el 67% en empleo y luego ves a León también, ves a Tijuana, pues hay más o menos como nosotros que es frontera, ves a Monterrey también es bien poquito lo que tienen, tienen lo demás, tienen en empresas de, de, de empresarios mexicanos, ve Querétaro también como está y Querétaro creció mucho a raíz de la maquiladora también, entonces, ve estos números están así como que, digo, como por dónde te vas, eso es lo que, eso es lo que te quiero, que, lo que quiero que, que vea, ¿no? ¿Por dónde le vamos? ¿Cuál es la visión que queremos para nuestra ciudad? ¿Dónde están las pequeñas y medianas empresas, no? Es como, como cuando inviertes en la bolsa, ¿no? Que te dicen, no inviertas todo en uno solo, por lo menos a terceras partes, ¿no? 33, 33, o sea, yo creo que la industria que, obviamente la industria genera mucha, mucha necesidad de mano de obra, mal pagada, pero al final de cuentas ahí es una opción digna de trabajo, ¿verdad? Pero esa opción debería ser la menor, la de entrada. ¿Queremos una ciudad de mano de obra? Lo que queremos todos y que todos los, los demás que pueden, que se vayan al paso, todo lo demás se quede en el paso. O en Chihuahua. ¿Qué queremos para Juárez? Sí. Ahí es donde la autoridad y los programas de gobierno de los tres niveles tienen que definir bien eso, porque nosotros como empresarios la mayoría sabemos que queremos tener un buen, mejor nivel de vida, sobre todo los que, pues aquí estamos en Juárez y no nos vamos a ir de aquí y aquí tenemos, o sea, ¿qué quieres? Pues una ciudad con una buena calidad de vida, pero esa calidad de vida te la va a dar la misma actividad que se genera en la ciudad. Nadie del exterior va a venir a, a meterle ese dinero a la ciudad. Así es, mi amor. Y también, o sea, ¿dónde dejas las pequeñas y medianas empresas? O sea, si tú tienes un comercio, que nomás vas a estar ahí con tu comercio y no, no hay más allá de crecimiento, o sea, ¿qué hay más allá de allá? Ahora, los ricos, los ricos que han hecho algo, este, bueno, ¿para dónde le dan? Ahora, la mayoría de esas personas, pues no viven aquí, es lo malo. Ahora, también tenemos que ver que Ciudad Juárez, a pesar de no ser una ciudad muy joven en cuanto a años, porque pues no es de, creo que es más, más su fundación fue antes que Chihuahua, inclusive, este, sí lo es en cuanto a empresas. Aquí en Ciudad Juárez no tenemos empresas locales que estén celebrando 100, 200 años, como lo hay en México, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, en muchas ciudades del interior. Eso, eso también tiene mucho que ver, que aquí los empresarios que tienen empresas locales grandes, están apenas a lo mejor en la segunda generación. Claro. Que fijas, todavía no sueltan, todavía no crecen, todavía no se formaliza ese crecimiento. Vamos al corte y si quieres, ahorita nos das tu impresión sobre ese tema, porque pues tú eres una segunda generación. Vamos a un corte. Gracias. Eso por ahí lo platiqué hace tiempo también con alguien y tiene mucho que ver, cuando las empresas todavía están en esta etapa de primera y segunda generación que todavía están familiarmente dirigidas, pues muchas veces las empresas también batallan para crecer, porque no se animan a, por ejemplo, una forma de recabar fondos para crecer, pues es, pues vendes acciones, creces, emites acciones e invitas a gente a que participe en tu empresa. Y eso no se ve pues en las empresas familiares, ¿verdad? O sea, queremos a fuerzas crecer en base a préstamos, pero no en base a crecer con acciones y las empresas que ya, los fundadores ya tienen tres o cuatro generaciones, pues ya los nuevos ya compran, venden acciones de las empresas, invitan y a nuevos negocios de esa forma. Entonces, es otra forma que también Juárez está muy verde en ese sentido, ¿no? Porque qué empresas de Juárez hay así, ¿no? Si te fijas, la mayoría andan así, segunda, tercera generación apenas entrando y en el sur, pues no se diga, ya hay unas más, ya hasta las vendieron. Ya las des... Sí, ya más ahí, ya más este, pues tienen más antigüedad, como dices tú, mamá. Y ese también es otro punto. Pues está muy interesante esto que hicieron ahí también con las micro, cómo las desmenuzaron y los sectores en las que hay. Ese me llamó mucho la atención. Ok. Ahorita si quieres nos la compartes. claro, claro que sí, mamá. No, seguro. Ahí está Alejandro contigo. No, Alejandro está en otra conferencia. Él ahorita nos está escuchando, desgraciadamente. Nada más nos dio la entrada y ya nos dejó aquí. Ok, ok. Pues es todo un tema, mi amor, la cuestión de cómo se divide la economía en Ciudad Juárez y lo dije y lo sostengo de que los proyectos, el trabajo que se haga para el desarrollo económico, como lo quieran ver, si no contemplan a las pequeñas y medianas empresas, si no contemplan al mayor empleador, en este caso la maquiladora, pues serán este, pues seguiremos haciendo lo mismo. O sea, no va a haber realmente algo que cambie esto, pues. Ok, ya estamos al aire, me dicen Tor, buenas tardes a quienes nos están escuchando a través del 1300 AM o de las redes sociales, Facebook, a través de Conafi, la personal de Guillermo Soria, el 1300 AM. Estamos platicando con Tor Salayandía, presidente de Canasintra, donde, pues fuimos gratamente sorprendidos la semana pasada con un estudio que hicieron y que hicieron en la iniciativa privada, cuando estos estudios, pues los debieron debería de estar haciendo el gobierno para saber en dónde tienen los pies y más ahorita que el gobierno está entrando y que pues necesita información fresca, ¿no? Que nadie, ahora sí que no les digan, que no les cuenten, como dicen, que sepan en dónde están parados para poder tomar estratégicas, perdón, estrategias de apoyo y de crecimiento. ¿Qué queremos para la empresa? Ahorita ya estamos viendo en el segmento anterior vimos qué porcentaje de la industria en Juárez es maquiladora y qué porcentaje es todo lo demás y la maquiladora es el 67% de los empleos. También nos decía Thor que esos empleos, la gran mayoría, tienen un promedio de 9 mil pesos mensuales. Entonces, pues estamos, discúlpame que lo diga así, pero del nabo financiera económicamente en la ciudad, porque la gran mayoría, más del 67%, más del 60% de los ciudadanos aquí en la, en esta frontera, pues están ganando, están viviendo con 9 mil pesos al mes. Por eso es que dicen que también, desgraciadamente, aquí en, en, en esta zona de fronteriza, pues también tenemos franjas de pobreza extrema muy crudas, ¿sí? Y esto nos lleva a todo eso. Y después, bueno, ahorita vamos a entrar, platícanos, ¿qué encontraste en las microempresas? Bueno, micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque según su sector comercial o industrial se clasifican un poquito diferente, pero estamos hablando en promedio las empresas de 0 a 10, a 50, a 100 empleados. ¿Qué, qué vieron ahí? ¿Qué giros son los que predominan? ¿Y en dónde ves? Yo les diría oportunidades para los que estamos en, en, en el sector empresarial. Sí, Memo, mira, cuando, cuando nos fuimos a desglosar y empezamos a, a mostrar los resultados de cómo estaba la economía, nos dimos que el 90% de las empresas en, en Ciudad Juárez, casi todas son de 0 a 10 empleados, la mayoría. Este, 3,353 empresas se consideran pequeñas, de 11 a 50 empleados, medianas de 51, 100, con un, con un, este, con 361, es un 1%, y, y grandes, más de 100 personas, este, también con, con un, este, con un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Te das cuenta que, que realmente desde el punto de vista empresarial, pues, o sea, son muchas, sí, porque, pues, tienen que salirle cada, cada mañana a buscar un sostento para sus casas, pero realmente, o sea, pues, así como lo reflejan, ¿no? Están basadas en, en, en esa, en, si me, si me estás, si están viendo lo que estoy poniendo. Se acaba de cambiar, Sí la estábamos viendo la gráfica. ¿Se cambió ahorita? Sí. No sé si entró por ahí algún mensaje, alguna llamada, y se cambió. Pero sí, es, es, es increíble, por ejemplo, la cantidad de empresas que tienen ese número de empleados. Ahora, también, yo, yo creo que también aquí hay un efecto en ese número que es la informalidad. Claro. A lo mejor de esas que eran 38,000, ahí se veía, 38,354, quizás un 15, 20 por ciento logren pasar los 10 empleos. ¿Por qué? Porque, pues, a veces no tienen a todos sus empleados dados de alta en el seguro. Sí. Exacto. Ahí ves ya mi, mi dato. Ahí se está viendo ya. Ahí se está viendo ya. Sí. Sí, entonces, cuando te, cuando te das cuenta, cuenta de eso, y luego le empiezas a escarbar, también te das cuenta, Memo, que la mayoría están registrados como persona física, y eso también te pone un, te pone un signo de interrogación, de reflexión, porque están como persona física, porque no han hecho, no están, porque no han tenido las ventas que tenían que tener, porque no tienen gente de confianza para poder crecer su empresa, porque se han topado con otro tipo de cosas, y luego le empiezas a escarbar, y cuando comparas las empresas que tenías en, por ahí del 2005, a la fecha, en el, en el sector de la metalmecánica, te das cuenta que también, que han bajado, que se han achicado, y muchas nos dicen, ¿sabes qué? Es que nos ha bajado la chamba. Otros nos dicen, que porque el fisco llegó, y llegó con todo, y llegó, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya no puedo pagar al fisco, y mejor me estoy escondiendo, y otros tantos por la cuestión de la inseguridad, llegó la inseguridad, me están extorsionando, me están, este, queriendo secuestrar, qué sé yo, y mejor me estoy escondiendo. Entonces, es un panorama muy difícil, me muevo, los empresarios realmente traen un panorama muy, muy difícil, el hecho de levantarte cada mañana, pagar impuestos, trabajar con tu gente, o sea, cada vez lo ponen un poquito más complicado, y hay que ver cómo vienen las reformas y la miscelánea fiscal del 2022, que al parecer hay dos, tres cosas buenas, pero tú que, tú que estás más metido en ese tema, podrás recomendarnos algo mejor, pero se viene un panorama, tú sabes, no tan bien para las pequeñas y medianas empresas. No, viene un panorama muy difícil para las empresas, bien dijiste ahorita, desgraciadamente las leyes en México parece que están, y lo he comentado una vez, por ahí alguna vez contigo, en lugar de ser un leyes reguladoras, son leyes recaudatorias, están viendo nada más a ver qué haces mal para multarte o para cobrarte algo en lugar de darte la facilidad. Igual nuestro gobierno, desgraciadamente, yo siempre he dicho, el gobierno debe de procurar que haya servicios públicos dignos, calles, la policía, el seguro, y no debe de andar ahí viendo a ver qué vende o andarle haciendo al empresario, para eso están los empresarios, ya se ha demostrado perfectamente que el gobierno es el peor administrador que existe, entonces déjale los negocios o las fuentes de ingreso a los empresarios y tú ponte a ofrecer servicios públicos dignos, pero también dale las facilidades a los empresarios para que puedan producir, cuando van a, cuando crezcan los empresarios tienen que pagar más impuestos, pero les tienes un pie en el cuello, el costo, y tú lo sabes, el costo de tener un empleado en el seguro social es muy alto, es muy alto, muchas empresas que hacen, pues tienen un costo más bajo o tienen empleados que los tienen fuera de la nómina por un periodo y después los dan de alta y me ha tocado empresas que los están como le llaman carrusel, dan de alta a uno y luego dan de baja a otro y luego al rato lo vuelven a dar de alta y así se los llevan, ¿verdad? Porque dicen, si yo pago o los pongo a todos en el seguro social, les tengo que pagar menos, porque no me alcanza para tenerlos con su sueldo para pagarlos, entonces les tendría que pagar menos y si les pago menos no consigo gente. Así es, tú sabes el costo que se tiene por tener a un empleado o a alguien registrado ante el IMSS, pues de lo que le pagas es un 50% más mínimo de lo que te cuesta. Si tú le aumentas lo que pagas de seguro social y lo que paga el empleado del impuesto sobre la renta, el puro seguro, Infonave y todo, estamos hablando de un promedio del 28%, más lo que paga el empleado por el impuesto sobre la renta, hay casos en que se va arriba del 50% de lo que desembolsa la empresa a lo que recibe el empleado. Así como lo dices, o sea, te cuesta y eso realmente y la autoridad, pues tú sabes que no tiene piedad ante eso. Entonces, bueno, hablando de todo esto, ese es el gran reto de los pequeños y medianos empresarios o de los empresarios mexicanos y cuál es el gran reto que tenemos para Ciudad Juárez, tenemos el gran reto de diversificar la economía porque se necesita, no porque esto, lo otro, no, y la única manera que podemos cambiar eso es que hagamos el trabajo que tengamos que hacer los empresarios, organizarnos, nosotros como cámara, ver cómo le vamos a dar, los industriales cómo le van a dar, los comerciantes cómo le van a dar, los de servicios cómo le van a dar, los constructores cómo le van a dar. Ese es el gran reto que tenemos como Ciudad Juárez si realmente queremos una mejor ciudad, una ciudad pujante, una ciudad competitiva, una ciudad atractiva, una ciudad sexy, como lo mencioné ahí en el día de la conferencia, ¿por qué no llega un Sonora Grill aquí a Ciudad Juárez? ¿Por qué no llega un hotel de lujo, de primera? ¿Por qué no llegan las agencias de autos? ¿Por qué no llegan todas esas grandes empresas donde la gente va y compra? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hay el poder adquisitivo para que la gente vaya ahí. No es atractivo, Memo. Entonces, el gran reto que tenemos es diversificar la economía y no depender de que los gobiernos o depender solo del sector maquilador y que solamente quien disfruta del sector maquilador pues un gran directivo, el director o el gerente el que sí gana bien pues es el que puede ir a comer a un restaurante. Pues no más ellos. Oye, si puedes en lo que te platico algo que comento yo con mis alumnos en la universidad, si puedes poner la gráfica esa donde vienen cómo está dividido por sectores donde también el principal sector es el de los restaurantes y demás y te decía yo que les platico mucho a los a mis alumnos a barrotes, creo que es una de esas les platico a mis alumnos y hay puros restaurantes y bares la mayoría les decía yo cuando pues ahora que están en la universidad y que a veces ves que desgraciadamente muchos no le echan las ganas que deberían y que los ves hasta apáticos y que les exige uno como maestro y la piensan este bueno, vamos a corte mientras te platico esta anécdota en lo que en lo que regresamos del corte gracias en cabina aquí me avisas ahorita y aquí yo me quedo platicando este ejercicio porque es un ejercicio que hago al principio de semestre con mis alumnos porque normalmente cuando les empiezas a exigir a los alumnos las tareas y que le echen ganas y eso se empiezan a quejar y como que hay más ejercicios y nos pone a leer cosas así entonces digo es que ustedes tienen que prepararse les digo ustedes van a terminar por ejemplo en el caso de los administradores digo como administrador para qué estudiar una administración la primera pregunta que les hago y la mayoría me dice para poner un negocio porque pues casi nadie estudia administración para irse de gerente de un restaurante de comida rápida lo dicen para poner un negocio o algunos dicen no pues yo si me interesa trabajar en un buen en un buen puesto les digo bueno van a tener que esforzarse mucho en poner un negocio porque si se quieren ir a gerentes de una empresa porque son administradores están esforzándose para tener un puesto gerencial directivo mínimo les decía cuánto debe de ganar un gerente en una empresa para o pues más cuánto debes de ganar para vivir bien olvídate del puesto olvídate de y empezamos a hacer el ejercicio a ver si es una familia de la pareja y dos hijos cuánto pagas de casa cuánto pagas de servicios cuánto pagas de colegiaturas de tus hijos de los mensualidad de los carros mantenimiento de los carros los servicios que aquí son muy altos la ropa salir a comer una vez por semana por lo menos en familia vacaciones dos veces al año total que empezamos a sacar las cuentas de cuánto necesita una familia para vivir así una familia de dos hijos y los padres y llegamos casi siempre al número de entre 70 y 80 mil pesos y eso raspados ¿verdad? o sea vivir bien o sea pero no con lujos y la vida cada vez es más cara tú sabes el tener chavos tú sabes que ya cuesta una lana ahorita darles escuela darles ropa etcétera entonces les digo que ¿a dónde van a ir a trabajar? que les paguen ese sueldo que si trabajan las dos las dos partes el hombre y la mujer o la pareja pues mínimo va a tener que ganar 40 mil pesos cada uno que ya es un sueldo pues más o menos alcanzable ¿no? les digo ¿pero dónde van a trabajar? y este estudio me vino a la mente por este estudio les digo ¿cuántos puestos creen que existan en Ciudad Juárez de gerente general que le paguen muy bien? y les decía yo maquiladoras pues hay alrededor de 300 y ellos traen sus gerentes muchos de afuera de afuera así que esos puestos olvídense así que tiene que ser un puesto de segundo nivel de a lo mejor recursos humanos o algo así ¿no? producción o los ingenieros pues van para esas áreas y si no porque en el sector de afuera de la maquiladora ¿cuántas empresas que requieran gerentes de ese nivel hay? entonces aquí me lo están diciendo tus números ¿verdad? ahora yo les decía a los muchachos a eso iba ¿cuántos graduados de administración de empresas tenemos por semestre en la ciudad? hay como 12, 14 universidades y todas tienen la carrera de administración de empresas y de todos se gradúan de la que menos 20 o 30 personas hasta más de 50 o sea hay como 500 graduados de administración de empresas por semestre y nada más de esa carrera ¿verdad? en el mercado les digo no hay 500 vacantes para un buen nivel tienen que empezar desde abajo ¿no? entonces tienen que esforzarse para poder llegar a un buen puesto gerencial el problema ahora lo voy a poner de este lado que es lo que tú estás presentando pues no hay puestos gerenciales porque una persona te agarra un puesto va a durar ahí 20 años exacto entonces tenemos los empresarios que generar ese tipo de puestos ¿verdad? como dices tú ¿qué estamos haciendo? ¿qué vamos a hacer? y porque los de la maquila no se los van a dar ¿sí? lo tenemos que hacer los empresarios locales al abrir una oficina al abrir una sucursal nueva al abrir un área de negocios nuevo en donde tenemos que hacernos de mano de obra preparada y que quiera comprometerse y echarle todas las ganas para que pueda ganar esos porque el dinero su sueldo lo van a generar con su trabajo ¿verdad? con sus negocios con su creatividad con su productividad van a generarse ellos el sueldo entonces también eso me llama mucho la atención ¿no? ¿cómo mezclarlo en los dos lados? generar empleos y también que la gente que salga ahorita se prepare para esos empleos para el futuro para lo que queremos como visión de ciudad y como te digo el gran reto el gran reto que tenemos es diversificar la economía juarense pues y que no se siga viendo como una ciudad de salario ahora sí que salario obrero está feo el término se oye muy muy este muy despectivo de alguna manera pero es la verdad pero es que también yo creo que aquí los culpables de esa parte en especial han sido la autoridad y desgraciadamente y aunque se enojen el gobierno estatal ahorita bueno esta administración viene entrando ojalá lo veo difícil pero cambie eso ¿qué pasaba cuando los gobiernos estatales salían iban a Estados Unidos a Europa a buscar maquiladoras que se vinieran al estado y luego les decían en el estado tenemos por ejemplo toda la aeronáutica ¿a dónde se fue? ¿a Chihuahua? ¿a Chihuahua? la aeroespacial a Chihuahua a Chihuahua lo que era bien pagado les daban todas las facilidades en Chihuahua y lo que era mano de obra volumen a Juárez pues allá váyase a Juárez váyase a Cuauhtémoc váyase ni en Cuauhtémoc los mandaban acá a casas grandes por acá ¿no? entonces el mismo gobierno en su no sé elitismo o por no sé no quiero decir cosas porque estamos al aire también fomentó eso en lugar de equilibrar y decir oye en Juárez también vamos a poner maquiladoras que paguen bien y acá en Chihuahua también unas que no paguen tan bien vamos a mezclarlas ¿verdad? para que todo el estado se beneficie y el promedio de sueldos aumente en todo el estado no nada más en una ciudad pero pues eso pues es difícil ¿verdad? porque también los entiendo o sea yo quiero que en mi ciudad pues esté bonito que tenga poder adquisitivo que no sé pues sí y allá pues ya están batallando mándales el montón pero eso es triste porque es una realidad te doy facilidades pero acá en Chihuahua si tienes esos sueños lamentable bien lamentablemente así lo has dicho bien y es por eso que han dicho mucho y otra vez vuelvo lo mismo que a la mente factura que hay que traer otro tipo de inversiones que le dejen más a la gente y todo lo que tú quieras está bien está perfecto pero otra vez al final del camino esas industrias son centro de costos si no traemos si traemos inversión extranjera a la ciudad tiene que ir bien enfocada y tiene que venir también a desarrollar proveeduría como bien lo comentaste es que no hay pues sí si siguen comprando totalmente de acuerdo pero si no provocamos que esas inversiones lleguen para que también desarrollen con ciertos incentivos con ciertas formas de también de que generen de que lleguen de que dejen más aquí en la ciudad va a ser difícil mi amor va a ser difícil muy difícil entonces entonces yo yo lo lo sigo yo sigo viendo como un reto y es lo que debemos de trabajar las cámaras empresariales en ver de cómo diversificamos la economía de qué es por qué tan importante y que esas inversiones bienvenidas pero no nomás que generen empleo que es lo más fácil para el gobierno que les quite el problema de empleo pero generan mucho problema social también que vengan con ciertos medibles o con ciertas características y con ciertas este cómo se dice incentivos de alguna manera para que para que aporten aquí y lo dije también ahí han hecho estupendamente trabajo en labor social salen a las calles pintan calles ayudan escuelas desarrollan a su gente sí y ahora necesitamos que se suban a otro tipo de barco y que no estén nomás diciendo ay es que quiero que el gobierno me pavimente ay es que quiero que ahora esto no 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 señor o sea ahora de qué manera van a generar ustedes también economía aquí local eso es lo que me refiero y también yo creo que tiene mucho que ver nosotros vemos que el gobierno va y busca como siempre como una característica de los mexicanos malinchistas hasta cierto punto voy a ir a buscar en el extranjero gente que quiera poner aquí las empresas y luego les dan el terreno les dicen un año o dos años sin que pagues impuestos sobrenómina como un apoyo y les dan todas las facilidades del mundo y el pequeño empresario local que hipoteca su casa que vende sus carros que la liquidación de donde trabaja la invierte va y toca puertas para que oye no podemos ni siquiera sacar una cita para darnos de alta en el zap así es esas son las cosas que tenemos que pelear como cámaras como líderes como empresarios tenemos que ir a buscar y decir oye necesitamos esto esto y esto y esto y esto y simple y sencillamente no te estamos diciendo que nos des es simple y sencillamente que nos dejes trabajar generar economía y poder pagar más impuestos o si le estás dando y haya más dinero para mí si le estás dando un peso en apoyo al extranjero en especie o le estás perdonando pues a mí perdóname lo doble porque yo soy local porque yo no me voy a llevar las utilidades a otro país aquí se quedan con tu gente y ahorita el dato y el dato que decías tú ahorita mira aquí en la gráfica donde ves que hay muchos restaurantes servicios de reparación de mantenimiento que ahí son muchos talleres mecánicos servicios de salud y eso y le preguntamos a los chavos a los chavos también hicimos otra encuesta con la universidad le preguntamos bueno y qué negocio quieres poner un restaurante yo me fui para atrás que digo bueno no está mal claro pues es negocio es un trabajo pero o sea curiosamente todo mundo quiere abrir un restaurante porque piensan que todo mundo va a llegar y va a consumir y se van a volver ricos o van a tener este flujo de dinero pero no es así o sea al momento al momento que te subes al terreno ya económico al terreno del trabajo ya que sales de la escuela ya es un panorama muy muy difícil ¿no? muy difícil entonces es complicado menos complicado y esta radiografía con gusto te la comparto estoy trabajando ahorita para ponerla de otra manera todo lo que presenté y te lo comparto y lo podemos también ver en corto pero si son son yo son trabajo es un trabajo duro te das cuenta de datos duros duros me refiero que a mí me puse triste al ver de cómo estábamos pero que también es una oportunidad una oportunidad porque hay mucho que trabajar eso es lo que te quiero decir hay mucho que trabajar bastante o sea cuando desmenuzaste los números así como dices tú dices híjole pues me imaginaba que eran pocos pero no tan pocos ¿verdad? lo que es la industria local el comercio local los servicios locales ahora pues sí debe de haber áreas de oportunidad para que crezcan pero volvemos a lo mismo pues no podemos crecer con un lastre que son las autoridades ahorita lo vemos por ejemplo la autoridad está hoy dos clientes míos acudieron por las famosas vigilancias profundas ¿no? que son así masivas que están haciendo y son cientos de invitaciones que están haciendo el SAT para revisarlos está ahorita le platicaba con una persona allá en México que tenemos que buscar la manera de cómo a nivel federal es increíble que estén requiriendo requiriendo lo que genera multa a los cinco días de haber vencido un pago provisional sabemos que tenemos que pagar los impuestos o sea nadie está diciendo no te los voy a pagar pero que a los cinco días de que se me venció el pago provisional me esté requiriendo lo que me implique una multa de 13 mil pesos por cada obligación es decir si yo tengo mínimo el ISR el IVA y lo que le retengo a los empleados son tres obligaciones estamos hablando de una multa de 39 mil pesos porque me atrasé cinco días en mis impuestos o sea es recaudatorio como lo hizo Chuyo en lugar de regular de empujar de incentivar y ayudar ¿no? ven con la espada desenvainada y ándele compadre sí o sea y lo que se necesita no oye al revés oye vemos que te estás atrasando ¿qué pasó? ¿por qué? ¿en qué te podemos ayudar? o sea ¿qué está sucediendo? ¿sabes qué? tú eres un cliente porque al final de cuentas somos clientes para un cliente que normalmente me paga en tiempo y veo que te estás atrasando pues déjame te invito a un programa de financiamiento o un programa necesitas empleos te está quedando mal un cliente ¿qué sucede? ¿por qué te estás convirtiendo en un cliente malo? ¿verdad? en lugar de que ah te estás convirtiendo en un cliente malo ah tómala ahí te va la multa para que no te atrases ¿verdad? ahí te va el chanclazo en lugar de ver cómo te ayudo ¿verdad? ven vamos a invitarte a un programa de regularización de parcialidades algo ¿verdad? y no de esa manera entonces pues ojalá lo que estás haciendo lo que sea una semilla y un detonador como tú dijiste pero que se multiplique aquí en las demás cámaras en las demás en las autoridades en el sector empresarial no nada más de las cámaras sino de los que no participan en lo personal como empresas pues que también vean estos números y les ayude a tomar decisiones y yo creo que todos los empresarios yo siempre lo he hecho yo soy yo soy de las personas que está convencido de que las cámaras son una herramienta que nos debe de ayudar a los empresarios me encanta que estás haciendo todo esto este vacío que estás llenando en este sector empresarial con información con esa voz que por lo menos tú tienes y a lo mejor el empresario puede gritar pero es un grito en el desierto entonces tú nos estás representando en ese sentido nos estás haciendo que las autoridades sepan lo que sentimos esta máquina que me estás presentando al último si esta gráfica fue con lo que cerré que me llamó también mucho la atención es como está el empleo maquilador que cuando empieza la pandemia claro bajo y todo pero el empleo maquilador de alguna y otra manera está creciendo o está vigente o ha mantenido están los mismos números que estaba antes prácticamente y cuando ves el empleo no maquilador donde estamos todos los demás pues estás viendo que no ha recuperado todavía como estábamos y otra vez estamos creando empleo solamente y estamos creando o trayendo gente que trabaje para la maquila a ese nivel de poder adquisitivo pero la única la única la única manera de salir desde hoy es educándonos es trabajando con los muchachos es impulsándolos es diversificar la economía porque con esto nos despedimos antes de que nos nos corten increíble los números luego los vamos desmenuzando y los vamos presentando en partes en el programa gracias por por estar otra vez con nosotros y vamos a seguir compartiendo esta esta información que hay ahora que me la hagas llegar y pues gracias a quienes nos estuvieron escuchando recuerden que esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y nos volvemos el próximo lunes gracias Memo un abrazo a ti y a todos tus radioescuchas ahí está Alejandro parece ser que si nos estaba escuchando ok pues bueno nos vemos Tor gracias Memo gusto saludarte estamos en contacto a ti y a ti y a ti y a ti Gracias.